En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellas. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 22 de marzo y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Más de 200 tractores salen de nuevo a la calle en Burgos para exigir soluciones reales para el campo convocados por todas las organizaciones agrarias y la nueva Asociación de Agricultores. En Valladolid, hoy a partir de las 11 de la mañana, tractorada, dirigida, esta vez contra la gestión que realiza la Confederación Hidrográfica del Duero, coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Además, UGT y comisiones obreras han convocado en Madrid para el próximo 11 de abril a representantes de los trabajadores del campo a concentrarse frente al Ministerio de Agricultura por un sector agrario con futuro y derechos. Jornada de campo de Singenta con 150 agricultores de cultivos extensivos que han conocido distintas herramientas tecnológicas para mejorar la producción de cultivos como el cereal, el maíz y el girasol. Ahora contamos todos los detalles. Medina del Campo acogerá del 20 al 22 de mayo la próxima edición de Demoagro, la demostración de maquinaria agrícola en campo que organiza Ansemat. En los últimos días de marzo y en los primeros de abril, el Ministerio de Agricultura va a ingresar las ayudas extraordinarias para compensar la situación de sequía y las condiciones derivadas de la guerra en Ucrania que se aprobaron el año pasado para el secano. En el caso de Castilla y León, se trata de 62 millones de euros que beneficiarán a 35.500 agricultores y ganaderos de la comunidad. Vamos a conocer la previsión del tiempo como cada mañana. Nos la trae Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues si usted se está preparando, escuchando Vive Radio, se está preparando ahora, digo, para salir a la calle, tampoco hace falta que se brigue mucho porque hoy tenemos unas temperaturas muy suaves incluso en estas primeras horas de la mañana. Ya ayer fue una jornada en la que, bueno, pues hubo un descenso ligero de temperaturas en el norte, pero en el resto, pues fue una jornada suave con esos chubascos a primeras horas de la mañana por Zamora y Salamanca que luego desaparecieron rápidamente según avanzaba la mañana. Y ya por la tarde quedaban los cielos poco nubosos, pero hoy tenemos una invasión de aire cálido procedente del norte de África. ¿Por qué? Porque la Dana, la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, que ha estado rondando por el oeste de la península, hoy se va hacia el sur, hacia el norte de Canarias y desde allí empujará al aire cálido del norte de África hasta nosotros. Por eso, como digo, hoy vamos a tener unas temperaturas muy altas que ya lo estamos notando incluso ahora en estas primeras horas de la mañana. Prácticamente ahora tenemos entre 8 y 9 grados en todas las capitales de provincia y en algunas zonas, pues incluso están rondando los 10 grados ahora, a primeras horas. Ese aire cálido procedente del norte de África hoy nos va a dejar unas temperaturas que podrían alcanzarse récord incluso en algunas zonas puntualmente. Las máximas, por ejemplo, en Ávila vamos a tener una máxima de 24 grados con una mínima de 9. En Burgos también 9 de mínima y 24 de máxima. Ojo, porque en Burgos la máxima para marzo absoluta está en 24 grados y medio. Veremos a ver lo que pasa. En León también 24 grados con 8 de mínima, 8 de mínima en Palencia, 25 de máxima se esperan en la capital palentina, 27 grados de máxima. Ojo que esto ya es calor, calor de verano. En Salamanca con 9 de mínima, 9 de mínima también en Segovia con 25 de máxima, 24 de máxima en Soria, aquí con 7 de mínima, 9 de mínima en Valladolid, 26 de máxima, igual que en Zamora, que donde se esperan 26 de máxima y 8 de mínima. Bueno, pues como digo, mucho calor, pero aparte esa masa de aire cálido nos trae otra cosa. Y es algo que vamos a notar ya en cuanto salgamos a la calle, si miramos al cielo. Y es polvo en suspensión, partículas procedentes del desierto que darán ese aspecto enturbiado a nuestros cielos, esa calima que estará presente hoy durante buena parte del día. Por lo tanto, un episodio muy típico, que se viene produciendo en marzo además, frecuentemente en los últimos años, de invasión de aire del norte de África, que va a dar ese aspecto enturbiado a los cielos con esa calima y esas temperaturas altas en las horas centrales. Sin embargo, la borrasca se va a ir moviendo y el anticiclón, que está colocado ahora en el Atlántico, se va a ir moviendo también hacia el norte. La borrasca hacia el sur, el anticiclón hacia el norte, eso va a hacer que ya esta noche, ojo, penetre viento del nordeste. La calima será arrastrada hacia el sur peninsular y, por ejemplo, en provincias como Burgos, Soria, Palencia, y, por ejemplo, también en el norte de Segovia, pues van a ir viendo cómo durante la noche avanza ese viento del nordeste y refresca el ambiente, y mucho, especialmente en la provincia de Burgos, donde esto es muy habitual, tanto en primavera como en verano. Así que no se confíen, hoy ya salen las primeras procesiones, estamos en el viernes de Dolores, hay procesiones, como digo, es verdad que la tarde, principios de la noche, va a ser muy agradable, pero a partir ya de la noche, con ese viento del nordeste, habrá que abrigarse un poquito más, porque el ambiente, el cambio va a ser muy radical y va a ser fresco. Para el fin de semana, ¿qué nos espera? Mañana, sábado, va a permanecer con nosotros el viento de componente nordeste. Además, un frente por la mañana va a rozar el norte. Habrá cielos nubosos por el norte de Palencia, norte de León y norte de Burgos, especialmente con lluvias en Merindades y Valle del Ebro. En el resto, nubes y claros. También algo de lluvia por el norte de Soria, primeras horas de la mañana. Ese viento del nordeste mañana ya va a llegar a toda la comunidad y va a hacer que bajen las temperaturas. Fíjense qué descenso es, porque frente a los 24, 27 grados que tendremos hoy, mañana nos vamos a quedar con valores entre 15 y 17 grados. Un descenso importante por ese viento del nordeste que va a estar soplando todo el día, excepto en la provincia de León, donde será flojo. El domingo amaina un poco el viento, será un día de cielos despejados, un domingo de ramos bonito, también con procesión, de salir a la calle, porque este día, bueno, pues el viento va a ser más flojo y van a subir un poco las temperaturas, ya con máximas sobre 17, 19 grados, ambiente más agradable, aunque en Burgos todavía continuará soplando algo de viento. En resumidas cuentas, de momento se inicia la Semana Santa con las procesiones este fin de semana, que no se van a ver interrumpidas por la lluvia. Pero otra cosa es muy distinta a lo que vamos a tener ya en lo que es la Semana Santa propia, en los días centrales, con borrascas, viento y lluvia. De eso lo iremos detallando el lunes y, como digo, haremos un pronóstico especial. Muchas gracias, Daniel. Esperamos ese pronóstico para el lunes. Luego, en este programa, hablaremos con Víctor González, experto en Meteorred, para seguir afinando y profundizando en la previsión del tiempo. Ayer, más de 200 tractores participaron en una nueva tractorada en Burgos, que finalizó en la milanera, después de recorrer distintas calles de la ciudad y provocar importantes problemas de tráfico. La protesta estaba convocada por todas las organizaciones agrarias, Asaja, UCCL, UPA y COAG, y la nueva Asociación de Agricultores de Burgos. Aseguran que las soluciones que se han planteado hasta ahora son insuficientes para el sector. Diego Saldaña, de COAG, Burgos. Hemos visto cómo el pasado mes elaboraron una tabla reivindicada activa por parte del Ministerio, que no sea firmado aún con la sopa, porque las medidas que hay escritas por parte del Ministerio nos parecen insuficientes. Lo que se pide es que sea un poco más y hasta que estemos de acuerdo. Es verdad que ahora, con la solicitud del Parlamento Europeo de junio, pues estamos los tiempos muy ajustados y tenemos que ver respuestas ya aquí a 120 días porque es insostenible todo este tema. Todas las organizaciones en esta provincia han pactado un calendario de movilizaciones hasta el 24 de abril con una protesta semanal. Los agricultores quieren que sus explotaciones vuelvan a ser rentables porque ahora no lo son. Susana Pardo, de UCCL. Se ha bajado mucho el precio de cereal con respecto a cómo estaba, que los puestos de producción este año han sido muy fuertes y, claro, la gente intenta ver si puede conseguir precios para poder cubrir algo más todas esas deudas pendientes que tiene. Le está viniendo mucho trigo de Ucrania, incluido de Rusia, y lo que está pasando es que aquí no te lo quieren pagar en condiciones. También en esta provincia, a última hora de ayer, por la tarde, un grupo de agricultores prendió fuego a neumáticos el AP1 a la altura de Carmeno, lo que provocó retenciones en ambos sentidos de la vieja autopista entre Briviesca y Grisaleña. Y hoy, a partir de las 11 de la mañana, nueva tractorada en Valladolid la convocó inicialmente a Saja, pero se han unido el resto de organizaciones agrarias, también agricultores independientes, esta vez para protestar por la política de la Confederación Hidrográfica del Duero, en una concentración bajo el lema «Nuestro futuro depende del agua», en la que no habrá ni logotipos ni emblemas identificativos y que se celebra justo el Día Mundial del Agua que es hoy. En principio, esta movilización quiere poner el foco en la gestión de las aguas subterráneas, casi el 30% de la superficie regable de Castilla y León, ya que los agricultores se están encontrando con sanciones y nuevas restricciones. Está previsto que se puedan reunir unos minutos hoy por la mañana con la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente. Medina del Campo acogerá del 20 al 22 de mayo la próxima edición de Demoagro, la demostración de maquinaria agrícola en campo que organiza ANSEMAT. La finca elegida, muy cercana a la que albergó la pasada edición, que tuvo lugar en Rueda, cuenta con 80 hectáreas, en las que se distribuirán las más de 80 parcelas entre demostrativas y exposición estática, donde las empresas participantes llevarán a cabo los trabajos de recolección y laboreo. Además, en esta ocasión se contará con un gran espacio central donde se realizarán las demostraciones de maquinaria para cultivos especiales. En las próximas semanas comenzará la comercialización de espacios dirigida a las empresas que participaron en la anterior edición y a continuación se iniciará para el resto de empresas asociadas y empresas externas. Y en los últimos días de marzo y en los primeros de abril, el Ministerio de Agricultura va a ingresar las ayudas extraordinarias para compensar la situación de sequía y las condiciones derivadas de la guerra en Ucrania que se aprobaron el año pasado para el secano. En el caso de Castilla y León se trata de 62 millones de euros que beneficiarán a 35.500 agricultores y ganaderos. En el conjunto de España, con estos nuevos pagos, se habrá abonado a agricultores y ganaderos 1.300 millones de euros de los casi 1.400 que han sido aprobados por el Gobierno en concepto de ayudas extraordinarias. Hay que recordar que Ávila, Salamanca y Segovia se incluyeron en las zonas de afectación alta y el resto de provincias en las zonas de afectación media. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Vamos a conocer ahora los detalles de esa jornada de campo que se celebró ayer por Singenta. La formación es clave en agricultura y ayer unos 150 agricultores de cultivos extensivos participaron en la jornada de campo que se celebró en Villafrechos, en Valladolid, organizada por Singenta, para presentar toda la tecnología que está desarrollando para mejorar la proactividad de cultivos como el cereal, el maíz o el girasol. Los asistentes recibieron distintas charlas técnicas sobre genética, biología y digitalización para poder obtener mejores resultados. Aspectos como el análisis del suelo, las condiciones meteorológicas, el mapeo de tierras, el momento de la siembra o la variedad de la semilla son condicionantes que determinan el éxito de los cultivos. En la jornada pudimos entrevistar a Fernando Plaza, responsable de digital e innovación para España y Portugal de Singenta, que nos explicó en qué consiste la plataforma digital Cropwise, que integra las distintas herramientas digitales de esta compañía. Esta plataforma ha comenzado el año pasado su implantación en España y con ella ya se gestionan 7.000 hectáreas. Esta es la conversación que tuvimos con Fernando Plaza. Cropwise es la plataforma de agricultura digital de Singenta y para nosotros es la plataforma que nos da acceso a la tecnología de todo lo que hoy englobamos dentro de agricultura digital. También tiene que ver con agricultura de precisión, pero para no extendernos en diferencias entre agricultura digital y agricultura de precisión, digamos que Cropwise es la plataforma que nos da acceso a toda esta nueva tecnología que tiene que ver con digital y tiene que ver con agricultura. Dentro de esta plataforma hay una serie de herramientas en las que se van a poder hacer uso para mejorar el desarrollo de los cultivos. Si te parece, vamos a conocer algunas de esas herramientas, al menos las que estáis presentando en esta jornada. Vamos, por ejemplo, con la primera de ellas, con una herramienta que habéis llamado Protector. ¿De qué se encarga esta herramienta y qué facilita al agricultor? Pues Cropwise Protector es, dentro de esta plataforma, la herramienta que está más enfocada al seguimiento del ciclo del cultivo. Entonces, en Protector lo que hacemos es acompañar al técnico o al agricultor que esté usando la herramienta en sus visitas y monitoreo, evaluación de qué está ocurriendo en la parcela. ¿Para qué? Para que si en el momento en el que encuentra alguna incidencia que tenga que remarcar, pues desde su móvil, sin necesidad de tener una conexión de datos, porque puede funcionar con el móvil offline, puede guardar y registrar todas esas incidencias con notas de voz, con fotografías, con notas escritas y al final eso se puede compartir entre el agricultor y su técnico o su recomendador o para cooperativas, dentro del personal de la cooperativa, y elaborar una recomendación. Dentro de la herramienta también encuentras todos los productos fitosanitarios que están registrados, cuáles son los registros, cuáles son las dosis, las etiquetas, la información, para elaborar esa recomendación. Y puedes seguir todas las tareas, además de lo que es una protección del cultivo, también puedes incluir dentro de la plataforma Protector aquellas tareas tanto de nutrición, como de riego, como de siembra, y al final lo que nos permite es hacer ese seguimiento de día a día y en un momento dado también incorporamos, si es necesario y si lo requiere la administración o el agricultor quiere presentar su cuaderno de campo, pues a un clic puede recoger toda esa información que ha ido grabando y tenerla disponible en el momento que, de una manera fácil y práctica. Aquellos agricultores que tengan interés y quieran entrar ellos mismos en Cropwise van a tener la oportunidad, pero si hay agricultores que igual dicen, oye, que yo no me manejo tanto, pues igual el distribuidor a través de sus técnicos lo que les puede ofrecer es enviar incluso las recomendaciones, se puede enviar incluso vía WhatsApp y el agricultor recibe esas recomendaciones y el agricultor puede incluso también vía WhatsApp aceptar o registrar esa aplicación, de manera que todo queda registrado y mucho más ordenadito para que si en un momento dado se quiere también presentar el cuaderno de campo, pues se pueda presentar y si no, nosotros lo que utilizamos protector es para, como digo, hacer una labor más eficiente y un mejor manejo en el día a día de técnico y agricultor. Si es además útil para un cuaderno de campo, fenomenal. Otra herramienta dentro de Cropwise es para ayudar al agricultor a elegir la variedad que mejor se puede adaptar en su parcela, en su campo. Eso es, y se trata de Seed Selector, Seed Selector lo manejan nuestros compañeros de semillas, tanto para girasol como para maíz, y en este caso lo que hace Seed Selector es, a través de toda la información que ha ido recopilando Singenta de sus múltiples ensayos, aquí hablamos de, creo que son más de 15.000 ensayos en girasol y creo que son más de 25.000 en maíz, una auténtica pasada de ensayos, y eso lo cruza con los datos meteorológicos también de los últimos 20 años en cada una de las zonas, con lo que te da para tu parcela cuál es el híbrido que mejor se ajusta con esas condiciones de parcela, tanto por la parte meteorológica como por la parte de los ensayos que se hayan hecho en las proximidades y también utilizando toda la potencia de todos los demás para caracterización de esos híbridos, ¿no? Y lo que te dice al final es cuál es el híbrido que mejor se adapta y que tengas la seguridad de que estás eligiendo el mejor híbrido. Una tercera opción es la utilización de imágenes satélites, en este caso habéis explicado que lo interesante es para utilizarlo en la siembra variable, por ejemplo, ¿no? Correcto, en este caso utilizaríamos dentro de Cropwise la parte de Imagery que te da una imagen de satélite con la que de una manera sencilla, porque a veces parece que esto de hacer un mapa de recomendación variable es una cosa muy complicada y realmente que cuando abres Imagery ves lo sencillo que es. Tienes tu mapa que está basado en el índice de vigor del cultivo, cuanto más verde, más vigor, más productividad y tú puedes ir seleccionando aquellas zonas más productivas y diferenciarlas de alguna manera pues ya sea por una dosis, una densidad de semilla mayor o porque vas a hacer un plan de fertilización un poquito más intensivo para buscar una productividad mayor. Entonces se puede aplicar tanto para temas de densidad variable de siembra o para cantidades de abono diferentes o incluso vemos también aplicaciones en el área de fitosanitarios porque podamos encontrar zonas en las que, en este caso viendo el tipo de suelo, pero eso ya son estudios un poquito más internos que estamos haciendo, pues veamos que según la textura del suelo que se puede ver un poquito interpretando las imágenes satelitales, podamos decidir zonas que interesa una dosis u otra de productos fitosanitarios y una de las herramientas que está presente en esta jornada es bueno una herramienta que se puede incorporar a los tractores o a cualquier otro vehículo para escanear el suelo y obtener muchísima información hasta 800 puntos de información por hectárea. Eso es eso estaríamos hablando de interrascan interrascan es un escáner como bien dices va acoplado a cualquier vehículo y lo que está haciendo el escáner es detectar la radiación natural del suelo de los isótopos más activos que existen de forma natural en el suelo este escáner va capturando y va tomando mediciones nosotros vamos a una velocidad de trabajo de unos 10 kilómetros por hora y estamos alcanzando también unas 10 hectáreas por hora de trabajo y a esta velocidad estamos sacando por lo menos 800 puntos como dices estos 800 puntos estamos hoy obteniendo hasta 27 parámetros 27 capas de información que incluye texturas macronutrientes micronutrientes ph conductividad del suelo el agua disponible para la planta son indicadores y son todos parámetros útiles que luego se pueden combinar o utilizar específicamente para cada caso para un uso como estamos viendo usos en españa pueden ser muy interesantes nuevas plantaciones que quieren ver exactamente qué suelo tienen porque al final con interrascan digamos que utilizando un semi un símil médico estaríamos haciendo una radiografía del suelo y es la primera vez que podemos llegar a este nivel de precisión de conocer realmente uno de los factores más importantes para para el rendimiento de la agricultura que es que es por supuesto el suelo toda esta tecnología fernando está ya disponible se están siguiendo parcelas en españa con toda esta tecnología cuál es la situación un poco y cuál va a ser un poco el desarrollo de implantación de toda esta tecnología en españa pues mira si juntamos ahora todas las hectáreas que tenemos en españa con las herramientas disponibles estaremos hablando de más de 7.000 hectáreas hemos empezado hace poco el julio del año pasado empezamos comercialmente con las tres en primeras herramientas digamos que dentro del ecosistema o plataforma crop wise tenemos protector tenemos imagerie tenemos sit selector y ahora incorporamos también el escáner interrascan decir que esto es nuevo en españa pero crop wise es una plataforma que ya tiene más de ocho años en de experiencia a nivel mundial y para hacernos una idea de la magnitud pues hoy tienen ya dentro de la plataforma están incluidas más de 90 millones de hectáreas pues a lo largo de toda la jornada de los agricultores que participaron en esta jornada de singenta en un campo demostrativo en villafrechos pudieron asistir a distintas charlas técnicas sobre el manejo de cultivos y aplicaciones tecnológicas que incrementan los rendimientos en campo la compañía presentó en esta jornada son nuevos híbridos de girasol como explica manuel salvador responsable de la unidad comercial de cultivos extensivos de singenta estamos lanzando aquí en primicia una nueva tecnología que es en la tecnología air una nueva familia de de híbridos de girasol con doble tolerancia a imidazolinonas y a sulfos eso es sistema clearfield el sistema express lo unimos en una sola variedad y puede el agricultor tomar la decisión de cuál es la familia de herbicidas que va a utilizar en función de las necesidades que tenga en el campo siempre lo ligamos a la parte o la genética élite que tenemos nuestro portafolio garantizando que el rendimiento está siempre como base y a partir de ahí buscamos flexibilidad para agricultor es el agricultor el que elige la variedad que quiere sembrar y a partir de ahí define la estrategia para actuar frente a malas hierbas plagas o enfermedades el agricultor va a poder elegir la variedad que más le conviene o más le gusta para su cultivo y en función de la problemática que aparezca en el campo desarrollar una estrategia de control de hierbas o no es es buscar efectivamente esa flexibilidad para para que el agricultor tome sus propias decisiones y pueda mejorar la rentabilidad de su explotación con sus propias decisiones también y después de las importantes lluvias del invierno muchas parcelas no se han podido sembrar por lo que se prevé una buena campaña de girasol este año las previsiones son de crecimiento en cuanto a superficie sabemos que ha habido una situación muy complicada para la implementación de del cultivo de otoño invierno las cereales no han podido sembrarse de forma normal y hay bastante superficie que queda todavía pendiente nosotros es muy importante poder transmitir los agricultores que desde singenta hemos reaccionado en tiempo y tenemos disponibilidad de semilla para que toda esa superficie que quedaba vacía pueda ser perfectamente cubierta con nuestra semilla de girasol sin ningún tipo de problema y en la jornada también pudimos hablar con enrique monedero agricultor de sauquillo de cabezas en segovia él es el encargado de hacer los trabajos agrícolas para una sociedad donde están agrupados 90 propietarios con 800 hectáreas de terreno esta es la rotación de cultivos que realizan en esta explotación comunitaria bueno pues al final hemos hecho una rotación de cultivos con trigo cebada girasol colza y ahora una legumbre que hemos metido garbanzo básicamente por controlar más las hierbas por sacar un potencial máximo del suelo ya que después de una colza pues un cereal se comporta fenomenal sin necesidad de aportar nutrientes como abonos o cosas porque la cosa lo que te hace es un desbloqueo de lo que ya tienes entonces el cereal después de colza lo agradece muchísimo entonces sacamos unas producciones en tierras malas que por ejemplo el girasol no se da pues metes una colza a lo mejor no es muy productiva pero el cereal en ese año siguiente se comporta prácticamente como si viniera de un barbecho entonces muy bien el garbanzo pasa exactamente lo mismo también en la cama que deja detrás le metes un cereal no he dicho que también también sembramos centeno híbrido que se me olvidó decirte antes y bueno hacemos un laboreo tradicional combinado con un poco de siembra directa también es decir nosotros sí que la abramos a vertedera también por controlar más las hierbas pero durante cinco años si hacemos una rotación luego de esa parcela durante cinco años sin volver a meter una vertedera a cualquiera que hables dirá que es una siembra directa por supuesto que no es es siembra convencional pero no haramos todos los años a vertedera no repetimos cultivos nunca en una tierra si repetimos algo es un sinarar es es una colza detrás de un trigo luego después metemos ese trigo para aprovechar esa cama de colza y luego ya metemos un girasol la apuesta es por la tecnología y la agricultura de precisión para introducir dosificación variable en siembra abonado y tratamientos fitosanitarios sembradoras con dosificación variable cosechadoras también que crean mapas de rendimiento entonces todo esto va enfocado a la agricultura 4.0 que nos están exigiendo allá no podemos contrastar ese ese beneficio ese ahorro porque estamos empezando llevamos ya tres años te podría decir que el ahorro es considerable o sea no el ahorro sino la producción la producción es mayor el ahorro todavía tenemos que con algún año más porque en tres años pues la dosificación por ejemplo variable que la más importante la del abonado no la tenemos es la máquina que nos falta poco a poco vale todo mucho dinero y poco a poco tenemos ya te digo tenemos la cosechadora tenemos las sembradoras las máquinas del herbicida también con isobus trabajamos con mapas satelitales a la hora de hacer las prescripciones de sí de siembra ya quiero hacerlo del abonado pero claro hay que hacer una inversión y poco a poco este tipo de explotaciones comunitarias son habituales en algunas comarcas de castilla y león los propietarios agrupan los terrenos para hacer una gestión única y recibir los ingresos correspondientes a la participación de cada uno así lo explica enrique sauquillo esas 90 personas que tienen propiedad unos terrenos se funda la cooperativa se llama sas gabriel pazos es una sas se forma una junta directiva esa junta directiva tiene unos obreros en cual yo soy uno de ellos y se gestiona de no cada titular de cada parcela dice lo que se siempre en su no entra con una participación en esa empresa y cuando hay beneficios ese ese titular cobra acorde a la participación que tenga en la empresa el tema de los cultivos lo lo organiza o sea yo propongo un método de siembra y se aprueba en junta y me lo se autoriza y ya está no te sé decir el año de fundación de de esto pero correrá por por el año 70 o 80 por ahí más o menos porque mi abuelo trabajaba en paz descanse mi abuelo trabajaba en una de ellas había dos en el en el pueblo una una acabará subiendo la otra seguramente o por desaparecer pero la idea fundamental era de que cada agricultor no tuviese que tener su tractor su sembradora porque al final con un solo tractor haces mucho terreno muchas hectáreas y se tomó la decisión que yo creo que es una gran decisión a la hora de asumir costes y de amortización de maquinaria hay muchísimos agricultores que para hacer 50 60 hectáreas tiene que tener exactamente el mismo equipo que tengo yo con mil exactamente lo mismo que tiene que tener su sembradora su tractor su cosechadora entonces fue una decisión yo creo buenísima yo desde que nací era chiquito ya iba con mi abuelo en el tractor luego mi padre fue también agricultor sea tractorista de esa cooperativa ahora es el secretario de esta en la que estoy yo ha sido un poco he seguido el camino pero pero bueno siempre metiendo mejoras y tal entonces a la hora de asumir un coste una máquina nueva no es lo mismo que a un agricultor se le presente una oferta que ir una cooperativa a comprar una máquina o sea a la hora también de jugar con precios no es lo mismo vender 40 toneladas de trigo que un millón haces mucha más fuerza los precios se te abaratan cuando compras no es lo mismo comprar cuatro sacas de abono que traer tres camiones entonces todo va enfocado a eso de rentabilizar maquinaria y de optimizar costes ya está aquí con nosotros víctor gonzález experto en meteorología de meteorez el tiempo siempre nos interesa aquí en este programa por su importancia para la agricultura y supongo que son muchos también los agricultores y ganaderos cofrades así que el interés por lo que va a pasar en los próximos días pues es casi el doble vamos a tratar de afinar el pronóstico víctor muy buenos días hola muy buenos días jaime cuéntanos cuál es la situación que tenemos que está ocurriendo en la atmósfera bueno pues en la atmósfera la verdad que están ocurriendo muchas cosas últimamente y es que por una parte coincide el pues ya el comienzo de la primavera que empieza a notarse en el hemisferio norte y bueno empieza a revolverse todo un poco no la dinámica invernal tan típica pues empieza digamos a descomponerse el chorro polar pierde fuerza las borrascas empiezan a desviarse de su trayectoria normal y bueno pues eso se suele notar en marzo mucho aquí con cambios de tiempo de estos habituales pero ahora estamos inmersos en uno una pequeña dana se ha descolgado muy al sur nos ha dejado esta pasada noche tormentas muy intensas en las provincias de salamanca y zamora de hecho muy poco habituales en este época del año y se parece que esto va a tender a remitir esta esta dana se aleja un poco nos va a dejar un periodo así bastante templado y algo menos lluvioso de hecho no vamos a tener ya prácticamente chubascos ni precipitaciones vamos a tener eso sí un poco de polvo sahariano y luego de cara a la semana parece que la situación vuelve a complicarse un poquito más eso para los días inmediatos y entonces para la próxima semana víctor ya sabemos que cuanto más nos alejamos en el pronóstico pues la incertidumbre es mayor pero en principio al menos para principio de la próxima semana que tendríamos pues mira a partir de la próxima semana lo que va a suceder es que bueno esta situación que parece que se va tranquilizando que va dejando una situación un poco más estable de repente se le sumó una bolsa de aire frío que viene precisamente de latitudes altas una masa de aire frío en altura muy potente y que va a generar nuevas borrascas por lo tanto la semana que viene puede ser complicada aunque el pronóstico todavía es un poco incierto es decir no se sabe dónde se va a colocar exactamente esa borrasca o esa familia de borrascas que pueden afectarnos sí que es verdad que van a estar muy cerca entonces cabe esperar que tengamos un tiempo revuelto con chubascos con más lluvia con algo de viento podría ser incluso con algo de nieve sobre todo en zonas de montaña es decir que no nos va a abandonar el tiempo típico de marzo aquí todo depende del lugar donde se sitúe esa familia de borrascas y a partir de ahí pues ya podemos empezar a concretar y afinar más lo que va a pasar pero hasta que no ocurra eso no sabemos no podemos saber no lo que puede pasar efectivamente de momento hay bueno dos escenarios posibles uno en el cual directamente se nos sitúa justo encima en ese caso pues tendríamos algo unas lluvias un poco más irregulares temperaturas más bajas más frías más invernales puede que incluso algo de nieve sobre todo pues eso en zonas altas y en montañas y ese sería un escenario el otro nos alejaría un poco esas borrascas más hacia el norte y dejaría un ambiente más templado pero también bastante lluvios con probables crecidas de ríos mucha precipitación de momento parece el primero un poco más probable pero bueno habría que ver qué va a pasar finalmente has mencionado antes que bueno está llegando algo de polvo sahariano en estos días este episodio en concreto se sabe si va a ser importante va a ser pequeño cómo va a ser bueno pues en principio es un episodio de polvo bastante importante es un episodio de una adhesión sahariana que aunque sí que tenemos de vez en cuando por esta zona no es de las más habituales esta es relativamente fuerte de hecho la visibilidad en algunas zonas ha caído por debajo de los 10 kilómetros y eso pues bueno y es un indicativo de que la concentración de polvo es bastante alto sin embargo estos últimos años hemos tenido eventos muy superiores y por tanto este va a pasar un tanto desapercibido comparado con esos casos sí recuerdo lo que ocurrió en marzo de 2022 que fue en ese caso sí que fue un episodio muy relevante además incluso se estudió se hicieron estudios de lo que suponía por ejemplo en cuanto a fertilización de los campos porque en aquel momento bueno pues se determinó no se vio que ese polvo pues era rico en algunos nutrientes como nitrógeno calcio y que eso pues suponía un fertilizante para los campos no estamos hablando de eso no no vamos a abonar los campos de forma gratuita no por el aire con este episodio bueno a ver algo siempre queda es decir realmente pues sí que hay una pequeña pues cantidad depositada después estos episodios y bueno pues algo suman pero evidentemente como bien dices no va a ser comparable en esta situación pues no se notarán en el bolsillo ni en ni en ni en el suelo concretamente porque van a ser cantidades mucho menores ese episodio al que has hecho referencia efectivamente nos acordamos todos de él y de hecho es que fue excepcional desde que tenemos instaladas estaciones de medida de la calidad del aire en castilla y león nunca se habían dado esos valores de hecho saturaron por encima de mil microgramos por metro cúbico entonces eso eso es una cosa que no se había observado no sabemos si antes ha pasado pero desde luego en el último medio siglo no ha habido ningún dato similar de ese tipo de concentraciones y claro acumuló pues del orden de decenas de kilos por hectárea y eso pues es una cantidad significativa claro vitor gonzález experto en meteorología de metro red hemos tomado nota de tus apreciaciones para los próximos días y veremos el lunes martes de la próxima semana finalmente dónde se colocan esa familia de borrascas y en función de ello pues ocurrirá una cosa o la otra en los días de semana santa víctor un placer tu saludo estaremos pendientes un placer jaime hasta luego vive radio te ofrece la información actualizada de los mercados repasamos ahora como cada viernes los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en castilla y león según los datos del ministerio de agricultura son precios en euros por kilogramo tenemos el ajo a un euro con 54 céntimos repite precio la cebolla a 42 céntimos también repite precio el puerro está a 69 céntimos el kilo baja 4 céntimos la zanahoria a 38 céntimos repite precio y la patata a 55 céntimos sube 4 céntimos según los precios medios nacionales nos despedimos son las 7 y 48 minutos de la mañana repasamos los titulares del día más de 200 tractores salen de nuevo a la calle de en burgos para exigir soluciones reales para el campo convocados por todas las organizaciones agrarias y la nueva asociación de agricultores y hemos visto como el pasado mes pues elaborado una tabla reivindicada activa que por parte del ministerio que no sea firmado aún con la sopa porque las medidas que pues hay escritas por parte del ministerio nos parecen insuficientes lo que se pide es que sea un poco más y hasta que estemos de acuerdo es verdad que ahora pues bueno con la solicitud del parlamento europeo de junio pues estamos los tiempos muy ajustados y tenemos que ver respuestas ya aquí hace 20 días porque es insostenible todo este tema en valladolid hoy a partir de las 11 de la mañana la tractorada se dirigirá esta vez contra la gestión que realiza la confederación hidrográfica del duelo coincidiendo con el día mundial del agua jornada de campo de singenta con 150 agricultores de cultivos extensivos que han conocido distintas herramientas tecnológicas para mejorar la producción de cultivos como el cereal el maíz y el girasol medina del campo acogerá del 20 al 22 de mayo la próxima edición de demo agro la demostración de maquinaria agrícola en campo que organiza ansemat y en los próximos días el ministerio de agricultura va a abonar las ayudas extraordinarias para compensar la situación de sequía y las condiciones derivadas de la guerra en ucrania que se aprobaron el año pasado para el secano pues hasta aquí el programa de hoy la cita de cada día con el sector agroalimentario en viverradio regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de ángel de jesús en el control técnico y de quien nos habla jaime sánchez cuoyar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días